Hola amiguitos, el día de hoy vamos a jugar la nueva expansión de Violet y Scarlet A mi me pone Ron... Ahorita Lee está en la de Scarlet, yo estoy en la de Violet A mi me pone Rotom Tom, Rotom Tom Ajá, sí, le está diciendo que tienes que ir a la academia Yo voy a la tablilla Sí, yo con a Lee, mucho pepe Aquí están Amy y Aiza Sí, aquí está, dice que tenemos, es la entrada Y el chiste es ir con el profesor, dice con Ted Mask Espérame, espérame Ok, ahorita vamos por ahí entonces Ok, Lee ya, mira, ella no la había visto Dice, los estudiantes de school, let me run around here Y ya viste, sus anillos son de la terracristalización Ah, son de la terracristalización, sí es cierto, tienes razón Bueno, a ver, vamos a ir a aquí A ver, junto adelante Espérame, nomás voy a ir a ver a dónde me pide que vaya Pues voy a que sea No, es este cuate que tiene el cabello como morado Morado No, creo que él no está aquí ¿Será con el director o dónde? No está el director, solo con los traquillos Yo voy a ir primero con nuestro amigo A ver ¿Qué dices? Ah, mira, aquí está A ver, sí, sí es esta parte Ya fuimos aquí con el director Y no era Creo que es con O no sé si es diferente A Lee le salió que tenía que hablar Con la chava que vimos Que tenía los aretes de la terracristalización Y a mí Tocará hablar con los tres Todos los tres profesores que conocimos Sí Vamos a ver si es con ellos O tengo que ir a regresar con ella Pues primero Aquí ya estamos en la entrada otra vez Y vamos a hablar con ella Dice Ah, tú debes ser uno de los estudiantes Este, que fue escogido para el viaje Tu nombre es Wong Muy bien En el caso igual de Lee Muy bien Dice que tú tienes un terraor A ver Dice que nosotros tenemos un orbe de terracristalización Dice Bueno, no me sorprendo Estudiando en la Academia Paldea Tan rica en recursos O acaso tenemos ante nosotros un alumno prodigio Te pido disculpas Me he puesto a hablar sin ni siquiera presentarme Me llamo Se llama Bri Ok Entonces Vamos a adelantar aquí Para ver Porque supone que es un viaje Y nos eligieron Para ir Miren, una de las cosas que nos dijeron Es que el Kitakami El Pokedex Ha sido agregado A nuestro Pokedex La aplicación de nuestro Pokedex Eso quiere decir Que me imagino Que todos los nuevos Que van a agregar Para esta expansión Ya se nos agregaron Aquí ahorita Bueno, pues vamos a seguirle Y a ver Qué modas evoluciones metieron A ver Cómo nos va a llevar hasta allá Porque dice que es un viaje A ver Aquí está diciendo también Este Dish Pokémon Dice Oigan A mi Miren que Yo pensé que seguía hablando Pero no Le habría Como yo estaba confundido Le pensé Y luego Cuando ya había terminado Le presioné Tan rápido Que no me di cuenta Que ya se había terminado Entonces ya me fui yo Pues dice que Seguimos listos Para irnos A Kitakami Y vámonos en un vuelo Es un Dragonite Ah, sí Hay un Dragonite Allá del lado Del avión Dice Hidden Treasure Of Area 0 Yo quiero atrapar Los saudos legendarios Bueno Yo también Papi A ver cuál me toca A ver qué legendario me toca A ver qué legendario me toca Y aquí A cuál legendario te toca a ti Bien Sí Al parecer ya llegamos ¿Dónde estamos? A la estación A la estación Dice Por fin estamos aquí ¿Y ellos qué? Son los otros escogidos Para ir al viaje A ver si ya podemos encontrar Ahorita Un centro Pokémon Y podamos unirme yo Ahorita con Lee Y empezamos a grabar Así ahorita juntos Es un mapa completamente nuevo No, no, no No hemos descubrido nada Sí, no Ay, no Un palito paquillito ¿Dónde es? No, pues yo me voy a explorar Adiós, eh Bien Espérame Ahorita nada más Que termine esto Y voy a buscar Un centro Pokémon Dice que Cuando veas el mapa Puedes intercambiar Con L y R Para ver el otro El otro Como la isla Por decirlo así Entre mapas Para que la Por decir aquí Lo hacemos grande Y le ponemos L Y podemos ya ver el mapa De Paldea Y R Y vemos el mapa De Kitacama ¿Cómo se llamaba? Algo así Miren aquí Estábamos nosotros Y pues ahorita Es lo que se ve ¿No? Varios ríos Montañas Igual un río Por acá Nos vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Entonces Entonces dice Que vayamos a Musui ¿No? Kitacama Road Acá de este lado Misui Town Dice Que vayamos aquí ¿Eso es un estadio? Mira De hecho Aparece Pocheina Y dice que no La hemos atrapado Y Y ya ¿Y un Spinarak? Oh Hace mucho Que no había Un Spinarak A ver Pero Te hago a estos Este Deja Necesito cambiarlo Checa el Pokédex Checa el Pokédex Checa el Pokédex A ver Vamos a checarlo Ah mira Aquí dice Kitacama Pokédex Cero No No pero dice Peleados 101 Y capturados 101 Ah pero aún así Me faltan De los que aparecen Mira Arbok Papá ya hice Ni un árbol Papá ya hice Ni un árbol Ni un árbol Ni un árbol Muy bien Sí mira O sea aquí Faltan más todavía Espera Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Al arco Al lado ¿Aquí no tiene Una nueva evolución? No Es un Yodut Bueno Pues vamos a ir Averiguándolos Poco a poco Como quiera Aquí ya tengo Completos Y aquí Dígite que tengo 100 de este De este lado A mí no tengo Pero sí A ver Vamos a atrapar Al Spinarak Que es nuevo Ah ¿No es nuevo? O sea Nuevo aquí Nuevo aquí En la expansión Es que no lo has visto Señor Yo sí Te no sé Caita Muy bien Se ve feo Por aquí Se ve feo Dijo Ese no Tengo que se ve No Está bien Es que es chiquito Por aquí se ve feo A ver Vamos a ver Un Shadow Punch A ver si no lo mato Tiene un nivel 50 Ahí está Ya con eso Vamos a atraparlo Como eso va a tener Nivel 50 O sea Sí No manches Yo creo que Un nivel y evolución A área 2 Aquí es un buen Aquí es un buen lugar Para entrenar Ya sé Porque sí están altos Y eso que es al principio No sé si los demás Están a nivel mucho más alto Que este Nivel 100 Nivel 90 Nivel 80 Vamos a ver Qué más encontramos Y si el hogar Y si el hogar donde avales Papá ya se ayudó a colar Ah Gengar Muy bien Bueno nuestro primer Pokémon atrapado en la expansión Spinarak De hecho es el uno A ver y si Vamos a poner ejemplo No puedo hacer Yo estoy haciendo No puedo hacer Mejor Voy a Puedo hacer Voy a sacar estos Puedo hacer Puedo hacer Las esas Tú ya estás checando eso Pero mira lo que yo estoy haciendo Ya llegaste A ver Como son Pokémon más débiles Voy a Voy a llevarme a alguien más débil Pika Pikachu Mira 97 Mira Este Golduck Tiene nivel 56 Y así voy a estar más o menos al nivel Sirve que también los entreno Mira aquí está el Spinarak Nivel 55 Yo creo que si le pongo Un Rare Candy Va a evolucionar Papá Es así Sí Sí mi amor No está tan padre Solo Se hace más grande Ajá Mira tengo 36 Rare Candy Vamos a ponerle uno Dale Sí Y Spinarak Está evolucionando A ver Quiero ver Tú estás razón Oh Y ya Está tan chida Vamos a tener el segundo Pokémon De este Kitakama Área 2 Bueno vamos a adelantarnos Para que Vayamos donde está Lee Y nos juntemos en el Es que yo ya estoy peleando Ya sé Espérame Déjame Voy por allá Amiguitos Apenas Apenas entrando Vi una cueva No la había visto Fíjate Ahí estaba Ahí empezamos Y de este lado Hay una cueva Con un Una Uno de Un ataque De peli Eh Metal Metal Nasty Pillot Se llama Mira ahí hay otra Una pokebola Un pokebola ¿Qué más encontramos por aquí? De hecho ahorita no se puede Montar a Mirai Don No Mira Intenta Me dice que no puedo montarlo ahorita Hay muchos que no he atrapado Pero bueno vamos a adelantarnos Porque si no Nos vamos aquí A tardar tres horas Es que a papá Es que a papá le encanta el Pokédex Siempre lo quiere completar Siempre Pues es que yo siento que esta es la cuestión Del maestro Pokémon Mira Hace mucho que tampoco vi a este Papá Este es Pikachu ¿Cuál es ese? Y al Yadna Eso es Pikachu ¿Ok? No se ve No se ve No se ve Eh Muchas gracias Amy Sí Dibujó un Pikachu Pero no se veía Porque la pantalla que está Ella dibujando Es negra Pero este Ahorita nos mostraba algo A mí Un Pikachu Que ella dibujó ¿No veo mi lápiz? ¿Viste? Ya llegamos Sí A ver Dice Amiguitos Acabo de encontrar Este otro Pokémon Y es bien chiquito Es bien chiquito Ahorita lo vas a ver Porque Lee ya se adelantó Y ya se nos adelantó Lee Sí Ya hizo la pelea Me imagino que te van a retar Es que no me importa tanto el Pokémon Dice que uno de los este Estudiantes de acá de Paldea El otro se llama Quieran Wow Que Pikachu Tiene mucha vida Hermin Muy bien Me voy a atrapar Pokémon Ya sabes dónde Dice que vamos a pelear primero Bueno Como quieran Acabo de curar mis Pokémon A ver Su primer Pokémon es Pocheina Pocheina es de la segunda generación O no De la tercera generación Cuando estaba Groudon Y eso por qué digo Bien Vamos a La serie de Es de Y ese niño ¿Qué hija? No Es Rubi Safina Ah Yo pensé que era El hijo de La primera vez En las series Sacaron a este A Groudon Yael En la serie De Sol y Luna Pero ahí lo presentaron Por primera vez Vamos a cambiarlo Por La primera serie Que vi de Pokémon Fue la de Sol y Luna ¿A poco? Ah sí es cierto De hecho creo que el primer juego De Pokémon Que jugaste fue Sol y Luna ¿No? Sí Luego ya cuando vi Que tenía Pokémon X Entonces ¿Ves? Ese Ah Ese es nuevo Sí Está chido A ver Vamos a ponerle Rayo confuso Él es fuerte Él es fuerte Así que No te No te confíes ¿De qué tipo es? Me imagino que es fantasma Porque flota Sí ¿No? Entonces ¿Es eléctrico? No Ajá Bueno No sé Pero al parecer Me paralizó Ok Vamos a darle Un Psycho shot Se pegó a sí misma Por la confusión Ah no le hizo tan efectivo ¿De qué tipo será? Ah pero tal vez es planta ¿Será planta fantasma? ¿Pero por qué Tienes notares eléctricos? No pero Puede ser que Tenga un par A las gel Y no necesariamente Pueda ventar electricidad Pero Paraliza Si no le afecta El agua Es que sí No Sí Es Es muy seguramente Es Plantasma Y planta Bueno Pues vamos a cambiar Porque Este chavo No me va a dejar ganar Vamos con la Si es planta Con mi Garados Lo voy a hacer puré Porque es nivel 99 Y aparte tiene ataque De mordida de hielo Está muy bien Está muy gigante Mira Papá mía Muy bien mi amor Pero un Garados no puede pelear Sin estar en el agua No puedo Ya ves que sí puede Y ganamos A ver Miren Ahí donde estaba Dice Head to the community center Ahí está en medio Community center Si vas a curar Tus pokémones Aquí está Dentro del pokémon chiquitío Te van a meter Te van a meter A esa tienda Que está delante de ti Así que Para nada Ya puedes Empezar el grupo Para empezar la una vez Bueno Solo déjame Hice algo de esto ¿No? A ver Estamos aquí Ya grabamos Tus pokémones Estamos en el centro De Kitama Si Es para aquí Es el centro Y dice que nos quitamos Zapatos para entrar Si A ver Lilla está más adelante Todavía Creo que todavía Falta algunas cosas Para que Este Podamos estar juntos Yo creo que hay que Terminar esa primer parte Ah Ah mira Están mostrando Acerca en la televisión Me imagino que son Los tres sub legendarios El mono El perro Y el otro No me acuerdo Como se llaman Y la tortuga Ah la tortuga Pero la tortuga Es uno de los legendarios Nos van a dar un tour Nos van a dar un tour Si No hombre Yo creo que vamos a tener que Mostrar un poquito más De todo lo que se puede hacer Ahorita Y lo vamos a pausar El video Para en el siguiente Ya conectarnos Santiago y yo Juntos Porque si hay muchas cosas Que hacer Ahorita Santiago Lo están retando todavía A los demás estudiantes Es que mira Sales por esa puerta Y luego todos Te van a pedir hablar Dice Ve a descansar En el cuarto de atrás Dice Unas tabletas Ok Eso es un baño Ah miren Ya miren Acá de este lado Un baño Y luego hay Una colita de Pikachu Hombre Para los varones Y una colita de Pikachu Mujer Y la pueden distinguir Porque esta colita Es de un corazón Tiene un corazón Exactamente Pero entonces Este sería un baño Pokémon O un baño familiar Adivinen amigo Olelo Dice que esta no se puede utilizar Ok Pero dice que es un baño No Si Este restroom Can be used by a one Alguien la está usando Este baño Pero que padre No Para mujeres Y para hombres Lo pusieron ahí Con las colitas de Pikachu Bueno Vamos acá atrás Así que vamos a descansar Entonces Todavía falta Entonces Lin Si No te van a dejar Vas a hablar Todos esos estudiantes Te van a retar Que no tarda nada Porque si los Pokémon Son débiles Y ya Ya puedes seguirle Bueno Veo que han pasado Ciertos minutos Ahorita Amigos Entonces Yo creo Que vamos a terminar Ahorita El Este Este Inicio Que hicimos De la expansión De Pokémon Scarlet y Violet Si Llegamos A muchas vistas Y a muchos likes Sacamos la segunda parte Excelente Si 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 Necesitamos darle Seguimiento A este Vamos a hacerlo juntos Como aquella vez lo empezamos Te acuerdas la historia En Paldea La empezamos juntos Incluso los gimnasios Lo hicimos juntos Bueno Los tardamos Los tardamos En juntarnos ¿No? Porque te dejaban juntar Pero después de unas Cuantas partes Si mira Aquí dice que hay una nueva opción Del rotón Para que puedas Tomar fotos A más distancia Para que puedas tomar Mejores fotos Ok Listo Después de la batalla Te dejan completamente libre Ok Muy bien Para empezar a explorar Bueno pues yo todavía Falta las batallas Este Amigos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Vamos a grabar Una segunda parte Como dicen A muchos likes Y a muchas vistas Compártalo mucho Entre 100 O 700 Excelente Y vamos a estar subiendo También Cosas que veamos Que estamos encontrando Del lugar Como donde están Los legendarios O donde están Algunos ítems O como evolucionar O como evolucionar Algunos Pokémon Pero mientras Espero que les haya gustado Mucho Pero mucho Este video De la nueva Expansión Y bueno Ya saben Denle muchos likes Y muchas vistas Para que así Podamos sacar La segunda parte Adiós